Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Ya estamos aquí de nuevo con un vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y hoy os quiero presentar una aplicación un tanto simpática Una aplicación que nos puede servir para estar de broma con nuestros amigos y pasar un buen rato O para librarnos de situaciones embarazosas ¿A qué me refiero con situaciones embarazosas? Pues ¿Quién no ha estado alguna vez en una reunión? O hablando con un amigo que es un tanto pesado y no sabemos cómo escaparnos Pues la aplicación que hoy os traigo, llamada Falsos Se llama así la aplicación, llamada Falsos No va a permitir crear una llamada falsa, que va a sonar en nuestro terminal Como cualquier llamada telefónica para poder tener una excusa y escaparnos de la situación embarazosa Bien, la aplicación la tenemos disponible en el Play Store de manera gratuita Y como os digo se llama llamada falsos Aquí he puesto un acceso directo que pone lista de llamadas Esto es un poco para disimular Si le damos vamos a ver las opciones que tenemos La opción que tenemos es la de crear una llamada, que es lo primero que tenemos que hacer para configurar una llamada real Yo he puesto, primero podemos configurar el perfil Donde voy a poner mama, por ejemplo Y después podemos poner un nombre para que salga la propia pantalla de la llamada Aquí Y un número de teléfono He puesto un número de teléfono ficticio ¿Que no queremos rellenar estos campos? Pues nos vamos a contacto y seleccionamos un contacto totalmente real O para gastarle una broma a alguien Podemos seleccionar el ringtone por defecto, el tono de llamada Voy a seleccionar cowboy Y podemos, si damos ahora, programar una hora para la llamada Esto no lo voy a tocar, esto ya es cosa de cada uno Desde la opción grabar voz Que ahora no la voy a utilizar porque estoy usando el micro para grabar la pantalla, mi voz Y no va a funcionar Pues podemos hacer un mensaje que nos va a sonar en la llamada como si alguien nos llamara de verdad Por si tenemos a la persona que queremos escapar de la situación La tenemos muy cerca que vea que de verdad alguien nos está llamando Voy a darle a salir Podemos eliminar desde la siguiente opción la voz que ya hemos grabado anteriormente O seleccionar una imagen O eliminar la imagen preseleccionada El audio, si le dais directamente aquí arriba contacto Os va a coger todos los datos de un contacto con su foto, etc, etc Después aquí abajo tenemos mostrar indicador de llamadas perdidas Que está marcado, o sea lo he marcado yo Añadir a la lista de llamadas Vibración y sonar hasta que se responde Así como desactivar la voz Vamos a ver una vista previa de la llamada para que veáis de lo que estamos hablando Esto es lo que pasaría cuando programamos una llamada Desplazamos Hola, esto es una llamada de prueba Es una grabación que estoy haciendo Para enseñaros lo que pasaría cuando recibamos la llamada Podemos grabar una voz Que parezca que estamos realmente conversando con alguien Esta es la grabación que yo he hecho Ahora simplemente podríamos contestar Si, si, tranquilo que ya voy, que no se que Que, joder Que me escapo de seguida Y colgar Y ya tendríamos la situación solucionada Para escapar de la citada situación embarazosa Le damos aquí a guardar como predeterminado Y se nos va a pasar aquí A guardar llamadas falsas Donde tenemos Tenemos el identificador Barack Obama Estad de cachondeo Como Justin Bieber O Miles Cyrus Y tengo las dos que yo he creado Para utilizarlas de una manera rápida ¿Qué más? La última opción que tenemos es Llamada inmediata Esta llamada nos va a sonar en 10 segundos O sea, en 10 segundos Recibiremos la llamada Para poder escapar de la situación Podemos aprovechar Por ejemplo, que sacamos el teléfono Para mirar un correo O para mirar un WhatsApp Para aprovechar Entrar en esta opción Darle a llamada inmediata Cerramos nuestro teléfono Nos lo guardamos Y a los 10 segundos No va a sonar una llamada La llamada que vamos a utilizar Para decir Hostia, que me tengo que ir Perdona Y escapar de la situación que os digo Estas son las opciones que tiene Después tenemos aquí Acerca de este programa Diversas opciones O apague anuncios Apague anuncios es Comprar una versión Pro Digamos Que elimina los anuncios Que ya os digo Que no son nada pesados De momento El tiempo que yo lo estoy utilizando Vamos a hacer La última prueba Voy a apagar O sea, voy a apagar La pantalla del teléfono Para que veáis Como suena Aunque esté Con pantalla bloqueada Vamos a dar una llamada inmediata Y vamos a bloquear la pantalla Estoy esperando En 10 segundos Tiene que sonar No veis que lo suena Empajo Y hasta que no desplace Hola Esto es una llamada de prueba Es una grabación Que estoy haciendo Para enseñaros Lo que pasaría Hemos colgado la llamada Ha habido como un pequeño fallo Que ha seguido Un segundito más Hablando la grabación Pero bueno Eso no se nota mucho No es nada del otro mundo Y como veis Esto es lo que nos ofrece La aplicación Este sería el anuncio Que nos sale Por defecto Mandándonos para otra aplicación O para lo que sea Un simple anuncio Y esto es lo que nos ofrece La aplicación Es muy divertida la aplicación Para pasar un buen rato Con los colegas O simplemente Para lo que os digo Una herramienta esencial Para escapar de muchas situaciones Embarazosas ¿Qué más? Sí Cuenta con un widget Para un acceso rápido Un acceso rápido Para hacer una llamada inmediata Para que no se nos vea el plumero ¿Vale? O sea Arrastramos el widget Lo ponemos aquí Y se nos ve como si fuera El dial telefónico Desde el cual apretando Tendría que sonar En 10 segundos O sea En 10 segundos Tendríamos que recibir La llamada que tengamos Como predeterminada Os tengo que decir Que en algunos terminales No funciona Este widget Por ejemplo En mi LG G2 Yo lo he probado Y no funciona Aunque le demos Al widget Nos pone que en 10 segundos Va a sonar Pero las 3 o 4 veces Que lo he probado antes No ha funcionado Puede que ahora funcione Para dejarme un poco mal Pero bueno Eso es Como de costumbre Esperamos un poquito Para que veáis que no funciona Y como veis Ya han pasado Los 10 segundos Y no recibimos La llamada inmediata Tengo que decir Que aunque en el LG G2 No funcione En el modelo D802 Puede que en otros modelos No funcione Creo recordar Que he leído Algún comentario En el que pone Que hay en algunos terminales Que este widget falla O sea que yo No lo quiero para nada Lo elimino De mi pantalla Y esto es lo que tenemos Una aplicación Un tanto diferente A lo que os suelo presentar Pero que seguro Que muchos de vosotros Os vais a instalar Para escapar De esas situaciones Embarazosas Que muchas veces No sabemos Que hacer Y estamos Nerviosos Diciendo Joder A ver si me pudiera Escapar yo de esta Pues aquí tenéis Una solución Llamada Falsos Espero les haya gustado Este consejo Un tanto diferente Y me despido De vosotros Hasta otra ocasión Hasta luego amigos ¡Gracias por ver! Gracias.